A nivel personal sí que considero que externamente se han hablado de cosas que no se debían y que no ayudan para nada al fútbol, a hablar de ciertas cosas como las que se han hablado. No me preocupa el Madrid, no me preocupa la relación con el Madrid, sinceramente. Lo que hayan dicho me preocupa bien poco. Que nuestra gente ha defendido a nuestro club en todo momento, se ha mantenido al lado del equipo y de los intereses del Barcelona durante toda la temporada y considero que han hecho un trabajo extraordinario. Sí que es verdad que se han vivido sobre todo un mes muy intenso en cuanto a todo mediáticamente. El fútbol ha sido a veces un poco demasiado permisivo en ciertos aspectos, pero bueno, son partidos de fútbol y como dije en su día, todo queda en el campo y nada más de ahí. Bueno, SES ya llevamos años hablando de un par de temporadas, hablando ya de su incorporación. Creo que es un jugador muy válido por su calidad al Barcelona. Ya lo ha demostrado en su trayectoria en el Arsenal y en la selección. Yo creo que bueno, no depende de nosotros, el que venga o no. Si tengo que dar mi opinión, creo que es un jugador muy bueno y que de contarlo en nuestro equipo sería positivo para nosotros.